Listras no bajará los impuestos a las rentas altas. El ministro de Economía británico ha anunciado que el gobierno finalmente no bajará el tramo más alto del impuesto sobre la renta del 45 al 40%. El plan fiscal que recogía esta medida había revuelto los mercados porque muchos dudaban sobre la capacidad del país de asumir la deuda pública que provocaría esta bajada de impuestos. Además, el valor de la libra se desplomó, así como la popularidad de Listras cuando ni siquiera llevaba un mes al frente del gobierno de Reino Unido. Desde que la primera ministra británica anunciase esta rebaja hace unos días, su popularidad ha caído en picado y solo el 15% de los ingleses apoyan la gestión de Listras. Según un sondeo reciente, el gobierno de Tras ha empezado con tan mal pie que ha otorgado al partido laborista su mayor ventaja en 20 años con un 54% de apoyo.